El 25 de mayo, fecha que no olvidaré Mataron a Andrés García, Samarripa se les fue Que eran las seis de la tarde, cuando estos iban pasando Los rinches bien escondidos, los estaban esperando Sería por su mala suerte, o ya estaría de Dios Los rinches hicieron fuego, hiriendolos a los dos Martín sacó su pistola, también les pudo tirar Se regresó para atrás, alcanzándose a salvar Andrés la sangre lo ahogaba, ya no les pudo tirar Los rinches se le acercaron, a acabarlo de matar Su familia lo pedía, también se le concedió En un panteón mexicano, su cuerpo se sepultó Ya con esa me despido, de piedras negras, coahuila Mataron a Andrés García, por contrabandear tequila